Vamos a ver el video de Kakeplier 101 El día que My Little Pony criticó el comunismo Me interesa saber que día fue eso Cómo hablar con tu perro acerca de homosexualidad y comunismo ¿Acaso son mis perros? ¿O por qué voy a hablar con ustedes acerca de homosexualidad y comunismo? Yo soy Cake, tu inspector de ponis y asesino de soviéticos Inspector de ponis, me gusta, me gusta como suena Me gusta como suena Le dio su ración a Aria, seguro que sí De confianza Y sí, el título no es bait Esto es real, hijo Un video de My Little Pony donde vamos a hablar del régimen comunista La putísima guerra fría y la caída del muro de Berlín Solo en un video de Kakeplier De My Little Pony, me gusta Podía suceder Y es que las referencias y metáforas que Javro, empresa capitalista Metió en este arco de su ser infantil de ponis Para tirarle mierdecillas ¿Cuándo se revolucí? Me rasuré Ya no me lo siguen recordando, me siento miserable Se ve raro, sí, lo sé A mí se me olvida Que estoy afeitado y me siento feliz en ese momento Se me olvidó porque estoy aquí en lo mío Y después vienen y me lo recuerdan ¡Wow! ¿Te rasuraste? Es como verdad que sí, parezco un pollo sin plumas Conoce el ardilla condón De hecho, una Eva en el trabajo me dijo ¿Te pareces a Flyguy? ¿Quién es Flyguy? Bueno, son las cosas que ven los estadounidenses Cuando busqué Flyguy Este es Flyguy Este es Flyguy ¿Realmente me parezco? ¿Me parezco a Flyguy? Pándole como si Nicolás Maduro se afeitar el pibote Sí, lo sé Pándole ahí ¿Realmente me parezco a Flyguy? Yo opino que te ves mejor Pero acá No, me veo en candela Me veo en candela Me veo en candela Yo soy extremadamente sexy con barba Pero bueno Hoy no fue el día Hoy no fue un buen día para ser sexy Realmente no era un buen día para streamear Si son, te digo la verdad O seguimos siendo amigos Vamos a seguir siendo amigos Igualito aquí Pero díganle que si pasa Que sí para que se ponga triste Vamos a seguir viendo el video Es tu gemelo partido Vale Está bueno Me parece correcto Su ideología enemiga Son demasiadas Y voy a hacer un repaso De este arco de dos capítulos A la par que voy a ir relacionándolo todo Con este largo acontecimiento histórico Protagonizado por el régimen Que buscaba la eliminación De la propiedad privada Y las clases sociales Pero antes de comenzar Tenemos que recordar Lo básico chavales Suscribirse Dar like Y compartir También síganme en Twitter Y únanse al server de Discord Que hay una plaga exagerada De fans de Geluba Boss Y necesito fans de My Little Pony Allá adentro Les garantizo estatus De hecho Me parece Me parece Me parece super masista Como el Doom Me parece correcto La regla número 7 del servidor Dice textualmente Que los fans de My Little Pony Son más importantes Que los fans de Geluba Boss Así que ya sabes A combatir la plaga De los Geluba fans Ahora sí Sin más Uff referencia Me encanta Más pérdida de capital Fan de los perdonados Pero no es nuestra culpa Que tengas una cara tan chistosa Lo sé Lo sé Estoy de pinga Lo sé No Y el día que llegue A mil espectadores Aquí en vivo Me voy a afeitar la cabeza Comencemos Les voy a decir algo Prefiero distribuir CP A ser comunista ¿Está? Prefiero distribuir CP A votar a la izquierda No sé qué es el CP Pero yo también prefiero Distribuir CP Antes de votar a la izquierda Toda la puta vida chaval Después de la epiquísima pelea mortal Entre las Main Six y Tirek Pelea que fue usada Para tirarle mierda No, mando ¿Qué es el CP? ¿Qué cosa distribuir CP? Grande Kibel Creo que es tema Pero con... ¿Qué? Me ha matado el Kibel Tampoco entiendo bien No sé qué es el CP ¿Qué cosa es el CP? Ah, no, 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 no Ya... Uf, está cabrón No, 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 no Retiro lo dicho Retiro lo dicho Retiro, retiro lo dicho Caldo de pollo Ah, es caldo de pollo, no Ah, CP Uh, guay, terrible El... Bueno, realmente no sé qué es el CP Si eso es ser comunista, eh Bórralo todo Bórralo todo, señores Nos movamos del país Igual en Cuba Ya acabaste Realmente entre eso y ser comunista No tomo ninguna de las dos, eh Ay, Dios No, terrible, man Terrible, terrible, terrible Yo pensaba que era No sabía que era ese peso Lo siento, soy muy tonto Soy muy tonto como para ser pedófilo Llegó migración No, yo dije que no sabía que era Porque también lo hacía, pero no sabía que era Te fuiste para TikTok terrible No me saques en TikTok sin barba Si quieres ponlo en TikTok, pero cuando tenga barba Si quieres cuando tenga barba, repetimos la escena y lo sube Pero sin barba no, por favor, man Tengo un video que explica la polémica Empezamos la temporada 5 Donde las protas tienen un nuevo castillo El cual contiene el llamado Cutie Map Un mapa de todo el continente de Equestria Y acá tenemos la primera referencia histórica Y es que las Main Six representan a la ONU Me explico Al terminar la Segunda Guerra Mundial 51 países se juntaron para fundar la... No, mira, realmente te diría que prefiero Que a mi novia tenga un amigo marroquí Antes de ser comunista Pero es que es una cosa que va de la mano con la otra O sea, para ser comunista Tienes que tener una novia con un amigo marroquí Es una cosa indispensable Es un ocimorón Tener una novia que no tenga un amigo marroquí Y además ser comunista O sea, son dos cosas que van juntas No puedes desplegar una de la otra Son cosas que van de la mano Están muy, muy ahí Muy... Como estás compartiendo todavía con el proletariado Me parece correcto Es... Sí Me parece... Sí, ¿no? O sea, estoy pasado o como... Estoy pasado o me van a fundar? ¿Qué va a pasar? La Organización de las Naciones Unidas La ONU Organismo que... Funadísimo en Españistán Entonces es que estoy pasado No te preocupes Tiene como propósito La cooperación para mantener la paz Y solucionar problemas a nivel internacional O bueno Eso se supone que hacen Y a partir de este momento La serie La Internacional O bueno ¿De qué serie es esto? ¿Esto es Haping Hotel? ¿Esto es Haping Hotel? ¿Esto es Haping Hotel? ¿O qué es esto? Yo te estoy hablando Españipro Vengan de dos en dos Vale, vale ¿Esto es Haping Hotel? Es Gelúa Vos Uff Se puso interesante la serie Se puso interesante la serie Gelúa Vos Es Haping Hotel Pero Furro Aquí estoy No, Gelúa no sé qué Ah, vale Uff Está interesante la serie Se ve buena Bueno Eso se supone que hacen Y a partir de este momento La serie Las ponies van a tener que viajar A distra... Furro No, si el Dano está aquí Tuviera la peña Es un tobogán ¿Sabes? En lugares Lejos de Ponyville Para solucionar problemas Y consiguiéndolo Usando la amistad Joder Si la ONU fuera buena Y esto puede ser Sobre análisis Pero la ONU se fundó Luego de la segunda guerra mundial Y el Cutie Map Se creó Luego de la enorme destrucción Que provocó T-Rex La cual podría equipararse A dicha guerra Siendo esto también Una referencia Eso hace que T-Rex Sea Fascista Supongo No puede ser comunista C-P Y Furro No C-P no Quítame ese cartel Fue un error Fue un accidente Hay una figura De ese personaje Como Mechanicus ¿Vale? No pinta Que Ryan En el piso Venga Si quiere Que lo llevan En su casa ¿Pandro Prefiere ser furro Que distribuir caldo De perro? Sí Sí Prefiere ser furro Dando solo Culea a dinosaurios Eso no lo hace Furro Ah claro Miren Justificando su furres Miren Justificando los crímenes De guerra Ahí lo tienen Señores Antonio Chompo 998 Ahí lo tienen Justificando los furres Más La ONU Fue fundada Por 51 países 5 más 1 6 6 Es el número De protagonistas Ok Ya me estoy pasando De verga Total Que el Cutie Map Les indica Que deben ir A un lugar remoto Que será El pueblo comunista Del que vamos a comentar hoy Y esto es otra referencia Ya que vemos Que Ponyville Hogar de las frotas Se encuentra En el oeste De ecuestria Y el pueblo comunista Al que van a tener que ir Se encuentra En el Siento algo mágico En el culo Esos hijos Se llaman Tremendas perras ganas De coger Lo que tienes Es queso acumulado Porque hagas muchísimo tiempo Sin coger Sal y coge Y saben Con consentimiento De la otra persona ¿Quién más Se encuentra En el oeste Y el este? Estados Unidos Y la Unión Soviética Coincidencia Poco se habla Del My Little Pony Al momento Tiene su pic De interesante Si Si Sienten las ponies Le bien Sienten algo mágico Ah Sienten algo mágico En el culo Ah Sienten las ponies Yo pensaba que eras tú Ah Yo pensaba que eras tú Ah Perdón 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 No eres una potra No eres una potranca Vale Está bien Realmente yo He estado tentado De ponerme a ver Por furro Yo no les he enseñado nada No van conmigo Lo mismo Yo no soy furro Me vi el primer cap Y se ve bueno Si Tengo entendido Que Fidel Tenía unos traumas Ahí con una vaca Le gustaba mucho La leche De ubre blanca Semana vaca Creo Está un poco cabrón La cosa El Capitán Horny Pandro sin bigote ¿En qué realidad vivimos? Si Si Bueno Sea bienvenido El Capitán Horny ¿Qué tal mi rey? ¿Qué se cuenta? ¿Qué me dijiste Del overlay? ¿Te gusta el overlay? ¿Te gusta como mola? ¿Te gusta como mola? Estoy hablando como español Es que yo también quiero Tener una novia Con un novio marroquí Los Bronis No mentían Cuando decían Que My Little Pony Es buena Si My Little Pony Es buena Pues ahí trabajando Y si me gusta Lo del overlay Uuuh Pues ahí mi rey La de chambear Se la sabe ¿Todavía estás en Venezuela? O ya saliste De ese antro de martición My Little Pony Es épico Un capítulo habla De confiar con tus amigos Y el otro De colonialismo americano No es broma Si Yo sigo No es terrible man Mis condolencias Y fuerzas Para que algún día Puedes escapar de ahí Y el otro Colonialismo americano No es broma Si My Little Pony Imagínate que My Little Pony Haga discursos políticos Dentro de la serie A mi y yo Me monto arriba de la serie En cambio Te entregaste Al palo comunista Habló de Warhammer Te enteraste De que El apoyo Ah si El palo comunista Habló de Warhammer Si de hecho Subí una reacción Hoy mismo la publiqué Una reacción De imágenes Hablando Sobre el tema Del fascismo En Warhammer A raíz de todo eso Toda la gente Que ha hablado a raíz de eso No lo voy a reaccionar Porque el pueblo comunista Tiene el fetiche De tumbar videos Por eso Ya le hizo eso una vez a Leo Le metió un strike Y es como Mira no te voy a reaccionar Además de que ese video Es un rugido de tripa Eso aquí Me pueden matar Aquí en Jamaica Ese video es un rugido de tripa Le entró hambre Quería volver a ser relevante Y se puso a hablar de Warhammer Y tiró por decir Que era fascista Ya está Imagínate Sir Khan y Leo juntos Bueno por lo menos Unificó a Sir Khan Juan Maleo Y un señor que no conocía Así que Dentro de lo que hay Bien ¿No? Yo no lo reaccioné Porque siento que si lo hago Mi chat me asesina Exacto Exacto Por ahí va la cosa ¿Qué dice por acá? Pandro Al cerrar directo Se va a mirar al espejo Y decir nunca más Ya lo he hecho Ya lo hice Después de que me afeiteis así ¿Qué hice con mi vida? Está terrible Mira el chocas en pantalla Espera Espera ¿Quién te tumba? ¿Quién me tumba qué? ¿Qué? Estuve metido en una roca Sufriendo Pandro Pandro Por cierto ¿Cómo va la chamba? ¿El directo? Pues no lo sé La otra Ahorita me lo tumbaron Cuando estamos hablando Del duementio La chamba Todo bien macho Todo bien Ya Tengo un dinero ahorrado Me quiero comprar el carro Ahora y después la PC Master Race Puedo invertir en mis cosillas Todo bien Por ahora De momento Quizá mañana Me caiga un meteorito encima Y caiga en decrece En absoluta Pero por ahora Mejor que en Cuba ¿Y para cuándo tu transición? Me lo estoy pensando Que Irán representa La Unión Soviética Y su ideología comunista Entonces Por cierto Se enteraron De lo que pasó En plan de fin Muchas gracias mi rey Fua Medio dólar Me encanta Ese tal Capitán Horny En tu chat Creo que es medio comunista Cuidado ¿Quién eres tú? ¿Y qué hiciste con el anciano de Pandro? Si el Capitán Horny Es comunista Le descarga todo eso De hecho Es botante de Maduro Y yo Ranteé a Pandro Ahora yo soy Pandro Señores ¿Cómo se llama? ¿Qué tal mi rey? Gracias por la donación ¿Se enteraron de lo que pasó En el plan del fitness Aquí en Estados Unidos? Yo quiero transaccionar De hombre De hombre pobre A hombre millonario Hasta luego ¿Se enteraron de lo que pasó De lo que pasó En En Estados Unidos Con plan del fitness? Es para darle de comer aparte Hay un señor Un señor Con pelos en los huevos Que se estaba afeitando En un baño De mujeres De un gimnasio Que se llama plan del fitness Plan del fitness Es bastante progre Es un poco progre Un poco progre No te puedes quitar la camiseta No puedes hacer ruido Que la gente se espanta Que se cuente Entonces es un poco progre Por esa parte Y se encontraron Un señor adulto Una señora anciana Entró al baño De las mujeres Y se encontró Un señor adulto Un señor adulto Un señor adulto Un señor Un señor El típico señor Que trabaja en el bandón Un señor Un señor adulto Sin ningún tipo De cambio estético Nada Un señor adulto Afeitándose en el baño De las mujeres Espérate que se pone Más tupio todavía Y al lado O sea en la esquina Había una niña Una menor de edad Menos de 15 años Con toallas encima Asustada Porque había un señor Ahí en el baño La niña estaba tirada En una esquina Asustada Ya Una niña En el gym Que va a hacer ejercicio De gimnasio Pero bueno Yo que se Estaba asustada Porque había un señor Mayor ahí Diciendo que era trans Y que era una mujer trans ¿No? Ya se ubica Bueno La señora lo denunció En redes sociales Habló con el gimnasio O que sea O que sea O que sea O cuanto Lo retiró Y se puso turbio Espérate Lo saco pata Espera que se pone Peor todavía Cuando el caso Se hizo público Planet Fitness Que fue lo que hizo Defendió al señor Dijo No Este señor Es una mujer Y ustedes son Unas intolerantes Y unas terfas De mierda Defendió al señor Y puso A una empleada Del gimnasio A proteger al señor Cada vez que iba a entrar Al baño De las mujeres Para que no sufiese Ningún ataque De transfobia Para que el señor Pudiese entrar ahí Bien al baño De tal Entonces Evidentemente La compañía Perdió 400 millones De dólares En gente Que se desuscribió En gente Que se desuscribió De gimnasio O sea Está cabrona la cosa Está cabrona la cosa Cabrona 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 La cosa Que todavía Si tú dices Mira Porque Algún día vamos a hablar De eso No lo vamos a hablar Aquí ahora Algún día vamos a hablar Sobre qué yo pienso Sobre esas cosas Porque no quiero que pienses Que soy transfobia No lo soy Si tú te haces las operaciones Si tú te haces las operaciones Te cortas la pinga Y te pones un bollo Y te metes un montón De cosas hormonales Yo estoy de acuerdo Con que tú entres al baño De las mujeres No de los hombres Pero el problema está En que tú no lo puedes hacer Sin haber hecho una transición ¿Entiendes? Porque tú Ya por respetar A las personas trans Pero cabrón Como yo sé que tú no eres Un pervertido Que te quieres meter en el baño A aprovecharte de las mujeres Tú sabes como tú me demuestras A mí que no eres un pervertido Haciéndote una transición Hasta el punto de cortarte la pinga Ya cuando tú firmas La sentencia de cortarte la pinga Yo te creo que de verdad Tú tienes diforia de género Y te sientes como una mujer Adelante Está bien Métete en el baño de las mujeres Pero con una pinga brother Con barba Que ni siquiera No te has hecho nada Vestido como señor y todo En el baño de las mujeres ¿Qué es esto loco? Gracias me gusta el dinero ¿Qué es esto loco? Eso es una locura Ese señor tenía que estar en prisión Pero bueno Terrible Gracias por la suscripción Debo por la donación No voy a hablar de fitness Porque a los que van Los intimidan Mi sexy Musculatura De masculinidad Tóxica Y esencia Cemental Latina Terrible No aguantan El estilo Neutrón Efectivamente Yo veo un Anytime Fitness Total Me van a cancelar Di que eres mujer Y da tu opinión Total Te van a cancelar Ah mira Espera Yo soy mujer Me afeité Porque me siento mujer Coño hacerle Pero no te afeité En el baño del jean No está cabrón Esa es la otra Man tú no tienes casa ¿Qué haces afeitándote En el baño del jean? Afeitándote en el baño ¿Qué pingue es eso men? ¿Qué pingue? Si te haces 17 mil operaciones Y te transicionas De forma biológica Está bien Te lo acepto Pero es que Es que esas leyes Esas leyes Dan pie a muchas personas Que se quieren aprovechar De eso Eso es una locura Eso es una locura Pando aprovechen Que no Que no Que no Que no Que no Que no soy un enfermo mental ¿Qué es eso? Ese tipo es un depravado Pero bueno Imagínate tú Nuestras adorables ponis De colores Parten hacia este lugar Para averiguar Qué es lo que tienen Que solucionar Y nada más llegar Vemos que es un pueblo Bastante pequeño Y hecho pija En el medio De un lugar desolado Y los ponis Esto me imagino Que sean los comunistas Pandro Sofurro ¿Por qué estamos viendo ponis? Porque me excita ¿Qué chavio macho? Están criticando el comunismo Entonces yo me metí aquí ¿Qué chavio? Tienen tres características Peculiares La primera Que todos sonríen Como pendejos De forma súper forzada La segunda No correa Que todos tienen El mismo corte de cabello Y la tercera No correa Todos tienen La misma Cutie mark Pero para los que no les saben Les sepan Una cutie mark Es como un tatuaje Que va en el culo De los ponis El cual Representa gráficamente El talento especial De Talento Su personalidad Es con lo que se identifican Los ponis Cada poni Por ejemplo Pinkie Pie Tiene globos De fiestas Porque se le da bien Organizar fiestas ¿Todavía no entendés? Vale Ok La hago fácil Si un fan de Geluba Boss Fuera un pony Tendría una bandera LG Nooo Bueno en fin Vete tuñada en las nalgas Ahora si entendiste Good Todos tienen Me comiaste un pony De momento no 400 millones de pérdidas Pandro sabemos que eres un agente De la dictadura Enviando Para desestabilizar el capitalismo Pero creo que hay mejores Formas de hacerlo Si eh No a ver Es que se merecen Todas las pérdidas Que tuvieron Por defender a un violador A un potencial violador Lo siento Ese tipo es un violinista En tu tejado Está bien De hecho un poco me parece Para lo que han perdido Su cutie mark Un símbolo de igualdad Pues cuando las protas llegan Los residentes se ponen a marchar De forma que recuerda bastante A las marchas militares Relatando durante una canción Que todos los ponen Recordemos que las dictaduras comunistas También han estado Altamente militarizadas Como los fascistas ¿No? Pero bueno Son iguales Nadie es superior Ni tiene un talento especial Y ese es el camino A la felicidad Y es acá cuando vemos Que la ideología comunista En la que está basada Este pueblo El tipo está poniendo Banda sonora De plantas contra zombies Este tipo le sabe Al chispos Es más que evidente Las residencias Son todas iguales Bien La verdadera igualdad Claro Cuando tienes un nac Así por los del orero Si soy Tengo a la rosa de Samira La tengo tatuada en el culo Problemas si fueran buenas Pero son una chota Claro Necesitas un aparato represor Evidentemente A los disidentes Hay que meterlos en campos De concentración En el comunismo Entonces Claro que tienen que estar militarizados Hombre No lo van a estar Parece Perú Además Simbólicamente Las casas forman Un símbolo de igual Excepto la que está al final Lo cual es otro simbolismo Que veremos más tarde Y es que me olvidé Mencionar A quien vive En dicha casa La waifu comunista Suprema Favorita del fandom Está Quiñoncuna Starlight La verdad Yo no sé Que chota Le bel ¿Por qué ¿Por qué necesitan un aparato represor? Luego hay comunistas Que ni siquiera saben Cómo es El comunismo Dicen que el comunismo Es un paraíso utópico Ellos no saben Cómo van a dejar ese paraíso Pero deben creer O si no Según ellos Eres un tonto Es básicamente En lo que se basa El comunismo moderno Que llevamos en países En los que no les falta de nada Y viven en las mieles del capitalismo Pero defienden el comunismo Que es como para ser retrasado mental Bijin No 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 Uno nuevo Terrible Amo a Bijin La amo a Bijin No terrible Espera Bijin Están diciendo Bijin Por la ex de Auron O esta bicha también se llama Bijin ¿Cómo se llama esta bicha? A ver La poni se llama Bijin Ah yo pensaba que era la ex de Auron Vale Starlight Glimmer No se llama así cabrones Si están No la ex de Auron No de pinga Terrible Yo pensaba que era la poni Que se llamaba así No de pinga La verdad yo no se que chota le ve el fandom No se si mas adelante en la historia Va a hacer algo que la coloque como god Pero de momento en donde Bueno si de momento yo tambien Pertenezco a esa religión La amo a Bijin Terrible Hoy de la serie Soy mas delismo empate Que quiere que te diga Que es el inicio de la temporada 6 Tampoco he hecho la gran cosa Para volverme loco Igual lo que sea que haya hecho No me spoileren en los comentarios Por favor y gracias Por lo raro que actúan los pueblerinos Y por las ideas que tienen De que los talentos especiales Deben ser rechazados Las protas empiezan a sospechar Bueno Todas menos Fluttershy Pero porque Fluttershy Es un apete La comunista sectaria suprema De la aldea Le dice que se queden En el pueblo Para que comprueben La grandiosidad Del comunismo Y vemos que en las tiendas de ropa Todas las prendas Son iguales Igual Los ponis van desnudos siempre Así que Esto no es importante Y en las tiendas de comida Venden la misma comida rancia Por cierto Las protas Eso es muy comodista Es muy comodista Las protas constantemente Están siendo observadas Por los ciudadanos Pero las protas No son las únicas observadas Y los ciudadanos No son los únicos observadores Y es que acá tenemos La referencia a la KGB El Comité para la Seguridad del Estado Básicamente Una agencia de inteligencia Y policía secreta De la Unión Soviética Que se encargaba De investigar Perseguir En cárcel Dice algo Que Capitán Horney No diría nunca Diré algo Que Capitán Horney No diría nunca Dilo Me voy a comer Vengo al rato Está bueno Está bueno Me parece bien Ah lo puedo decir Otra cosa es que vaya A comerte Y ejecutar A todo aquel Que tuviera ideas liberales O que amenazaran Con el poderoso régimen Mira quien está ahí Mira quien está ahí Joe Putin Era el otro presidente de Rusia Trabajaba en la KGB Mira quien está ahí cabrón Ay 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 Y bajo el mando De Joseph Stalin Se mandaron para el gulag A un chingo de personas Que eran clasificadas Como enemigos del Estado Por sus ideas Y el My Little Pony También Exacto Eso va a terminar pasando En España Si siguen por el camino Me voy a comer Vengo al rato En Corea del Norte Te ponen dos espías Uno que te vigila Y el otro que te vigila Nuestro buen líder Putin No no lo ves Putin es un cabrón Y me cago en su puta madre Eh Que facero sabe Putin No es un zingao Es un tirano Todos los tiranos son unos zingao Eh No es pingas Corrí muy para atrás el video ¿Por donde crees que estábamos? Estábamos por aquí A un chingo de personas Que eran clasificadas Como enemigos del Estado Por sus ideas Y en My Little Pony También nos referencian A esta policía Que no solo está vigilando A las protas Sino a los pueblerinos Mostrándonos también Como algunos ciudadanos Tienen ideas liberales Y deseos de recuperar Sus cutie marks Recordemos que en el mundo De los ponies Las cutie marks Es lo que te hace diferente Y especial Con respecto a los demás Y entonces Una linda pony Llamada Sugar Bell Los invita a pasar A un sótano Donde nadie Podría escuchar Sus gritos Y ponies Salen de la oscuridad Para estar a punto De cometer Los más terribles actos Bueno Lo cierto Es que fueron al sótano Para que la policía secreta No los escuche Y los terribles actos Son de hecho ¿Le está manoseando las nalgas? ¿Le manoseo las nalgas? La policía secreta No los escuche Y los terribles Mira ¿Le manoseo las nalgas? ¿Singao? ¿Bando los dominicanos? Eh No Soy Soy De eso ¿Le está manoseando las nalgas? Estos muñequitos están enfermos ¿Le están manoseando las nalgas? Sí Pero Ignoramos el Holodormo Y El resto de hambrunas Que toda la Unión Soviética La dictadura de Mao Los Los gemes de rojo Los clubes terroristas En el centro de Sudamérica La guerrilla Y las dictaduras en África El capitalismo Mató a más gente Eh No No Eso no pasó El capitalismo no ha matado a más gente El comunismo ha matado a más gente Créeme Te lo puedo asegurar Entre toda la gente que murió en Rusia En Corea del Norte En 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 Alemania En Alemania Separada del Muro de Berlín Eh Y en China Eh Y en Cuba Te aseguro yo que han matado a más gente Te lo puedo asegurar Que han matado más Y lo Y lo peor de todo Es que han matado a su propia población ¿Sabes? Lo dijo de forma irónica No Si yo sé Yo sé Yo sé que le está bromeando Pero A lo mejor alguien después de ver Directos resubir Se lo cree Y está cabrón Está cabrón Está cabrón Cabrón Es un argumento bastante Que utilizan los comunistas Pero es como No No ha matado a más gente De hecho tiene menos gente Muriendo de hambre ¿Sabes? De hecho casi la gente No muere de hambre En los países del primer mundo capitalista ¿Sabes? Pero bueno Y muchos de los que lo hacen Lo hacen a veces porque les da la gana Ya que tienen mucha curiosidad Por cómo es el mundo No te lo creíste animal No a ver Evidentemente al final pone un michito así Con la cara inteligente Pero a mí me gusta aclarar esas cosas Con las cutie marks Y esa cara ¿Cómo? ¿Por qué eres pendejo? Que no Que no me lo creí Bueno a lo mejor de aquí a cinco años Voy a dejar un video disculpándome Diciendo que si lo creí Como en tu mente De hecho la gente muere por diabetes O sobrepeso Si Pero el gobierno no te está matando El gobierno te está dando comida Que tú comas mucha es otra cosa Ese es tu puto problema Ese no es el capitalismo que te está matando Te estás matando tú Porque yo también estoy en el capitalismo Y no me estoy muriendo Ni de diabetes Ni de sobrepeso Pero bueno Ah Donde entra la referencia Del que es El mayor símbolo De la guerra fría El muro de Berlín Ya que los ponios Con curiosidad Por la libertad Les dicen que las cutie marks De todos Fueron almacenadas En una cueva Por lo que las protas Le dicen a la dictadora Es verdad El gobierno te da comida El gobierno te da la posibilidad Bueno no te la da El gobierno te da Te da dinero A cambio de trabajo Y eso te da la posibilidad A tú comer comida Para comunista Starlight Glimmer Que les deje ver Dicha cueva Realmente si te dan comida Aquí al doblar de mi casa En unas cuantas cuadras Los bienes regalan comida Comida regalada ¿Sabes? Regalada No tienes que ser ciudadano No tienes que ser No tienes que enseñar Ningún tipo de papel Tú vas para allá Presentas tu cara bonita Y te regalan comida Te regalan comida Literal todos los viernes Comida que te sirva Para comer toda la semana Es mucha comida Eso es para los pobres Sí Pero las regalan Tú puedes ir Tú puedes ir y comer Nosotros al final no vamos Porque ¿Para qué? ¿No? Si sobra la comida aquí Pero ahí la dan ¿Entiendes? Si así eres pobre Te las regalan ¿Entiendes? Y los foodstown También Aquí en realidad Si regalan comida Si lo hacen Pero bueno Dime tú Que en alguna dictadura Comunista te regalan comida Claro O sea Yo que no sé En China había un grupo Religioso Filosófico Que extrañamente Desapareció Y extrañamente Después de eso Aumentó las donaciones De órganos Hombre Hombre Que raro Que extraño Acabas de seguirte Marco 1 de 1 Que tal Marco 1 de 1 Soy bienvenido mi rey Gracias por seguirme Soy bienvenido a la familia A la secta Y es cuando vemos Un gran muro De cutie marks Secuestradas El muro de Berlín Fue una barrera física Que dividió La ciudad de Berlín En dos partes Durante la guerra fría Y a lo largo de la historia Simbolizó la división Entre el bloque Confirme Yo estoy en el primer mundo Y estoy muriendo de hambre No porque El capitalismo No funcione Sino porque estoy muriendo No hombre Porque tomé la inteligente Decisión de estudiar Bellas artes Bueno macho ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Es que tú solo Te buscaste el hambre ¿Sabes? Tú solito Viste el hambre ahí Y corriste hacia ella Con la mano ahí ¿Eso fue una suscripción? Nice ¿Quién fue? Ella-bajohant Le ha regalado Unas suscripciones A la comunidad Hombre Gracias por la suscripción A día de hoy La parte occidental de Berlín Está más desarrollada Que la parte oriental Hombre ¿Por qué será? Comunista Encabezado por la Unión Soviética ¿Por qué será? Mi madre y mi hermana Son voluntarias En comedores Y siempre les quieren regalar Algo de comida Soy el argentino Hombre ¿Qué tal? ¿Se han venido mi rey? Y el bloque occidental Y el bloque occidental Liderado por los Estados Unidos Siendo lo equivalente En el mundo de My Little Pony La división entre la ideología Cutie Marks De que cada pony es libre Diferente y especial Y la ideología De que todo pony Debe ser igual al resto Total que Starlight Les pregunta Cómo se enteraron De la cueva Y Pinkie Pie Que es linda Pero tontita La caga Y termina por decir Que unos ponies Que extrañaban Sus Cutie Marks Se lo dijeron Así que la situación Se pone tensa Y la líder comunista Usa un bastón especial Broder, dímelo ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué pasó? Ah, porque estamos viendo El Little Pony Yo tampoco sé Cómo caímos aquí Es complicado Es complicado de explicar Para Y atentos a este dato Porque nos sirve Evangelio y referencia Sí, parece la lanza De los Kinos, eh Después Arrebatarles Las Cutie Marks A las protas Y después de esto Nomás derechitas A un cuarto de reeducación En la que están Encerradas Con un parlante Que no para de repetir Las ideas de Starlight Una y otra vez De forma constante Referencia A mí me hicieron eso En Cuba O sea, cuando tú vas a la escuela En Cuba Te hacen mucho eso, eh Todo el tiempo ahí Ideas comunistas Todo lo bueno que pasa Es por el comunismo Todo lo malo que pasa Es por el capitalismo Absolutamente Todo lo malo que pasa En Cuba Le echan la culpa A los Estados Unidos Sí, represión Esto es muy real, eh Esto es muy, muy, muy real Muy, 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 muy real Ojo, cuidado El nivel de adoctrinamiento Que hay es terrible A la propaganda masiva Que se hacía para reforzar La ideología comunista En las personas Y como las protas Ya no tienen sus cutie marks No resaltan En lo que las hacía especiales Twilight es un unicornio Pero ya no puede usar magia Rainbow Dash Vuela para el ojete Fluttershy No puede hablar con los animales Rarity No le sabe a la moda Pinky Nah, no creo que vamos a echar un lucido Pie No ríe Y Applejack Bueno Applejack Dejó de hablar como mexicana Acá comienza la siguiente Oh, va a ser terrible Es muy racista Espionaje Verán Se llama guerra fría Y no caliente Porque no tuvo conflictos militares directos Y tiraron más por la competencia En áreas como la carrera armamentística La propaganda La influencia geopolítica Y el espionaje Estados Unidos y la Unión Soviética Ambas superpotencias Participaron en numerosas actividades De espionaje Enviando espías A territorio enemigo Para recopilar información En la escuela Mis sobrinos Les enseñan Que es mejor quedarse cultivando En el patio de la casa Que ir a la universidad Depende de que país Esté estudiando Es bastante real Depende de que universidad sea Porque en España Están friando a la gente Spy by spy Spy versus spy La crisis de los misiles Y la crisis de los misiles Ya, en ese momento Se iba a poner caliente la guerra Pero antes de eso Era bastante fría Pero va En España En España La gente Les están friando el cerebro En España Según que lados También delatan Pero les fría el cerebro Aquí en Estados Unidos También En Estados Unidos Les fría el cerebro Las carreras de filosofía y letras Los frían completo Sobre las capacidades militares Estrategias Y actividades De la otra Y en este caso Envían a la única pony Lo suficientemente Pete y sumisa Como para que los comunistas Del pueblo Se traguen Que cambiaron su filosofía En una sola noche Fluttershy Dándole la misión De averiguar Cómo recuperar Sus cutie marks Y a cambio De que permitan A Flutter Unirse A la aldea Esta tiene que revelar Quienes fueron Los ponis traidores Con ideas liberales Por lo que uno de ellos Confiesa que fue Él solo Y derechito Nomás Para el cuarto De reeducación Un potro Y cinco ponis Hembras Encerrados encerrados Cuarto de reeducación Aquí Porque es un dibujo animado Pero en realidad Hubiera sido Un gulag Cuarto pequeño Joder Don Pool Yo también quiero vivir Ese sueño Y durante esa noche Fluttershy va a pasar La noche En casa de Starlight Glimmer Fluttershy se pone A espiar a Starlight Luego de que esta Salga de darse Una relajante Ducha caliente Tijeras ponis Bueno No tan delicioso La cutie mark De igualdad De Starlight Es mero maquillaje Una farsa Referenciando que en verdad El pueblo no es Quien tiene el poder Sino que el líder comunista Se lo acaba quedando Todo sin querer Soltar el poder Efectivamente A pesar de que según La ideología Todos deberían ser iguales Incluso Los gobernantes Y si recuerdan Su casa era la única Que no formaba parte Del símbolo de igualdad Que formaban las casas Del pueblo Era un foreshadowing Así que felicidades Starlight Representaste bien A los dictadores comunistas Realmente lo hizo Realmente lo hizo Lo hizo muy muy bien Esta mierda Es un calco De lo que pasa En las dictadoras comunistas Ese es tu futuro Ya pero como líder O como pueblo Porque ya estuvo como pueblo Ahora lo quisiera probar Como líder ¿Cuerdan el báculo Arrebatador de Cutie Marks? Bueno Era un pedazo de madera De esos que se encuentran Los hombres Para jugar a las espadas Una fachada Para usar su magia Sin que supieran Que era porque aún Conservaba a sus Cutie Marks Al día siguiente Nos preparamos Un potro y cinco ponis Encerrados juntos Joder Si me lo pones así Yo también quiero ser reeducado Hasta hoy Hasta hoy Porque Papolinses Se va a armar La tremenda revolución Ya que Fluttershy Desenmascara La falsa Cutie Marks Mostrándole a los ponis Que su líder Nunca había seguido Su tan vociferada ideología De que todos los ponis Deben ser iguales Así que todos Hasta las pelotas Dicen Ya fue Vamos a tumbar El muro de Berlín Digo Vamos al muro De las Cutie Marks A recuperarlas Y van todos los pinches ponis A la cueva Y esto Es una gran referencia Porque quienes hicieron Que el muro de Berlín Caiga Fueron los propios ciudadanos Hartos del régimen comunista Y en este caso Es lo mismo No fueron las protagonistas Las que destruyeron Con el muro de Cutie Marks Fueron los ciudadanos ponis Destruyendo el símbolo De su ya dejada de lado Ideología Ultra esquizo baile O a suerte Con mi raíz Nice Ah El ejército del dictador Sí bueno Y recuperando Lo que los hacía especiales Y diferentes El capitalismo Suscutie Marks Como tiene que ser Joder La individualidad El liberalismo Esos son los ideales Extremadamente simbólico Mientras tanto Las protas Estaban intentando Entrar a la casa De Starlight Ya que sus Me gusta No sabía que Me elite pony Tenía tantos discursos Políticos Por ahora que lo sé Es el trailer de Joker Dime que opinas de eso Va ahora lo vemos Realmente No sabía que tenía Tantos discursos políticos Por ahora me está gustando La serie Cutie Marks No estaban en la cueva Si no ahí Y al entrar Ojalá si fuese En la vida real Pero la gente No sabiendo que es mentira No se levantan Depende en que lugares En el muro de Berlín Lo hicieron por ejemplo En Cuba también Lo han intentado Pero bueno Si me preguntas Yo te diría Que Cuba está llegando A su declive El régimen cubano Está llegando a su declive No le queda demasiado Pero cosas Países Ya tan consolidados Como en China O North Corea Está cabrón Ya en China North Corea Si ya la cosa Está muy peleaguda Es demasiado Ahí si están fritos O migran de ahí O están fritos Por un túnel secreto Debajo de su cama Medidas de seguridad Que los líderes comunistas Tomaban En caso de que se armara Una revuelta Es decir Starlight sabía Que se le podía caer La noche Acaba de seguir Hombre muchas gracias Por ese polo mi rey Soy bienvenido Persiguen Los ponis del pueblo Las ayudan a recuperar Sus cutie marks Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Bueno no Starlight Glimmer escapó Y al final de la temporada Regresa para vengarse Pero eso ya se aleja De la temática del video Por último Debo añadir Otra referencia más Y es que aunque Es tarde que estuviera equivocada Ella de verdad Creía que su ideología Traía felicidad Y que el sistema establecido Traía sufrimiento Porque en su pasado Así se nos muestra Y en esto se parece Al comunismo Ya que de hecho Un comunista Puede creer Que efectivamente La eliminación De las clases El comunista De verdad que cree Que esta mierda funciona No el que quiere Ser un líder Dictatorial El que de verdad cree Genuinamente en lo suyo Está cabrón Sociales Y la propiedad privada Puede Hidra, dominatos Y buenas noches Que tal Riu En el K7 Que tal mis reyes Bienvenido Que tal Claro felicidad Pero bueno Si no funciona Pues no funciona Te dejo esto y me voy Va Ahora no Al igual que la eliminación De las cutie marks Que hace especiales A cada pony Tampoco es algo Que funciona Yo viendo un comunista Entre 1961 y 1989 Una ambulancia Para el San Andreas Intentó cruzar La franja de la muerte Yo viendo un comunista A la actualidad Esa cosa Ni chambear sabe Si crees En el régimen comunista Dale like Y si no crees En el régimen comunista Dale like también No olvides acariciar A tu pequeño Me parece bien Así te quedas con todos los likes Y hacerte miembro del canal Para poder usar Estos adoctrinadores Stickers en los comentarios Te ha hablado Tu adoctrinador capitalista De extrema confianza Cackeplaye Me gusta Me gusta Adiós Hey Hey Me mola Me mola Me mola los videos Están muy goles